Y el gobierno identificó a quienes lideraron el ataque en el que murió un policía este día miércoles en la provincia de Morona, Santiago. Por su parte, la dirigencia indígena amazónica desconoció la legitimidad de quienes están detrás de las agresiones. Enunciaron que son respaldados por la CONAI. Según el gobierno, el ataque al campamento minero La Esperanza, que dejó un policía muerto y varios heridos, responde a una estrategia violenta para oponerse a la actividad minera. Esta no es la primera agresión, sí la más violenta. Ya se encuentran identificadas quienes han sido las personas que estaban liderando estos actos. Por su parte, los dirigentes indígenas asociados a sectores de oposición reaccionaron la mañana de este jueves. El pueblo de San Juan Bosco estaba militarizado y no había cómo dialogar. El presidente de la CONAI niega que la culpa de la violencia sea de quienes atacaron el campamento. Es un infame hablar de que hay grupos o quizás ocupando, utilizando armas. Pero el presidente de la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía, desde el Puyo, responsabilizó a Marlon Vargas de convocar a los ataques. Hay politiqueros que hoy quieren pescar a río revuelto, poniendo en armas a la nacionalidad Shuar y a Shuar de Moreno-Santiago. Vargas, por su parte, rehúye a responder sobre quién disparó primero. En la tesis de ustedes, ¿quién mató entonces al policía? Entonces, eso tendrá que ir a decir y también que el gobierno responda a quién mató a Bosco Bisón, a los tres compañeros, Shuar. Desde el Puyo proponen el diálogo con el gobierno y la empresa minera EXA como salida a la crisis. Las balas, la pólvora, tienen que transformarse en lápices, en cuadernos, en leche para nuestra patria. No, la confrontación. Somos hermanos y sentémonos a dialogar. Daniel Montalvo, Gama Noticias.